Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, soy Ralasa y vamos a continuar en lo que le habíamos dejado, que vendrá siendo la unidad que tenemos aquí abajo la de verbos en gerundio, no hacemos que terminarla y terminaríamos la racha, la racha número 373 este día es el, no me digan, no me digan, noventa y uno o ochenta y uno, ochenta y uno creo en fin, vamos a continuar y vamos a hacerlas, las lecciones Ok, perfecto, estaba esperando a mi amiga, ok, es la de hace, del otro día de hecho Estaba, estaba esperando a mi amiga, muy bien Lei mi stava seguendo quella notte Ella me estaba siguiendo esta noche, muy bien, te estoy esperando, te estoy esperando Ok, las vacaciones están terminando, y de hecho si, las vacaciones están terminando y yo no he hecho nada absolutamente de lo que quería hacer ¿Quién está decidiendo? Decidiendo Decidiendo, perfecto, espero que se escuche bien Estamos siguiendo a mis amigos, estábamos, perdón, estábamos, seguendo a mis amigas Ok Estoy leyendo, ok, el primer capítulo, bien La puerta se está abriendo, la puerta se está abriendo, e ahora, adesso es ahora, si me no recuerdo, bien Está escribiendo Está escribiendo, perfecto Abbiamo saputo la verità leggendo il giornale Abbiamo, abbiamo, abbiamo saputo, abbiamo sabido, ¿qué más? Abbiamo saputo la verità leggendo il giornale La verità, o no deberías confiarte tanto Leggendo il giornale No deberías confiarte tanto, eh, de lo que lees en los periodicos Lei está escribiendo Y menos internet Ella está escribiendo, de hecho, una encuesta, creo que en Estados Unidos, no me acuerdo de dónde Decía que In questi mesi stiamo aprendo molte sezioni In questi mesi stiamo aprendo molte sezioni Stiamo Ok, en estos meses, bla 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 Habia hecho una encuesta De que La mayoría de la gente, un 40% Veía las noticias en Facebook Siendo que las noticias en Facebook Muchas No voy a decir que todas Porque no todas son ciertas Muchas sí son de gente, pues De que han estado ahí, grabaron un video O están diciendo algo Pero muchas, eh, algunas O las que se hacen más viral Normalmente sí son muy fake Son muy falsas, pero Pero bueno No hay algo, pues Que regule ese tipo de De cosas Al fin y al cabo Así que bueno Estoy Finichando Finichando Finando Finando Estoy Estoy Finando Las tareas Que vendrán Si no Le compiti Le compiti Y compiti Más bien Dicho, ¿no? Sí Y compiti Güey Ok No lo sé Perfecto Ti stavo aspettando la scorsa notte Ti stavo aspettando la scorsa notte Perfectísimo Non lo so Ancora sto decidendo La de ese ratito La de ese ratito porque me hago guay Sto leggendo el primo capitolo O algo así, ¿no? O algo así, ¿no? Stavamos seguendo I miei amici Estavamos seguendo I miei amici Ok Le vacanze Estanno finendo Perfecto 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 Esto Finando Y Compiti Compiti como de competencia No sé Me suena así, pues Pero bueno Será X será Y Vamos a continuar Que es lo más importante aquí Con la siguiente lección ¿Cosa ci stanno ofrendo? Que Eh Perdón Que Nos Están Ofreciendo Supongo Ofre Ofreciendo Espero que no sea droga Offrendo Ok Perfecto Sto probando Estoy probando Probando Espero que no sea droga Ok Estoy probando Y sigo diciendo Lo mismo Espero que no sea droga Están uniendo Le loro forze Están Uniendo Sus fuerzas Forze Eh La verdad Si Están Uniendo Sus Fuerzas Ok Loro Non sanno Cosa Si stanno Perdendo No No Saben Creo que Si saben Eh Saben Que Eh Si Cosa Lo que Que Si Se stanno Perdiendo Ah Lo que Se Están Perdiendo Ok Perdendo Está fácil Más o menos Ok Estoy perdiendo La testa La testa Perdón Dove Está suonando Suo fratello Donde Dove Está Suonando Eh Donde Perdón Tengo que ponerlo en español ¿Verdad? Donde Está Suonando Tocando Tu hermano ¿Verdad? Donde está Tocando Tu hermano Hermano Tu hermano Muy bien Yo mi sto cambiando i vestiti Ok Yo me estoy cambiando Ok I vestiti Vestiti La ropa Dejame la ropa Ok Un grupo Un grupo de bambini Estaba giocando Nel parco Un grupo De niños Ok Estaban No lo he estado Estaba Un grupo de niños Estaban Jugando Eh Jugando En el parque Muy bien La Bambina Está Giocando Con Linseti Más o menos Insetto Con linsetto Cioè esattamente Quello che vi sto offrendo Ok Cho Eso es exactamente Eh Aquello Que les estoy ofreciendo Quello Eso Lo que Que Bueno aquí Sería lo que Les estoy ofreciendo Ok Eso Es Exactamente Lo que Les Estoy Ofreciendo Muy bien La Squadra Non Si Está Unendo A Me Ok La Squadra Non Si Está Unendo A Me Ok Yo Mi Est Est Cambiando I Vestiti Muy bien Dove Sta Suonando Suo Fratello Dove Sta Suonando Tuo Fratello Ok Toccando Loro Non Sanno Cosa Si Stanno Perdendo Cosa Si Estanno Perdendo Perfetto Qualcosa Sta Sicuramente Cambiando E Qualcosa Loro Forze Estanno Unendo Le Loro Forze Ok Estanno Uniendo Fuerzas Mia Sorella Sta Suonando Nella Sua Stanza En La Sua Stanza Mia Sorella Sta Suonando Nella Sua Stanza A Ver Quebo Ponerlo Lento Porque No Lo Entiendo Bien Mia Sorella Sta Suonando Nella Sua Stanza Nella Si Ya Si Se Me Se Raro Nulla Nella Sua Stanza Muy Bien Sto Provando Sto Provando Le Puse Stà Con Con E Verda Il Bambino Sta Giocando Con Alcuni Giocattoli Bambino Eh Sta Giocando Con Al Cuni Il Bambino Sta Giocando Con Alcuni Giocattoli Giocattoli Ok Giocattoli Giocando Ah Mi Con Algunos Giocattoli Bien Perfecto Vamos A Lo Siguiente 11 Minutos No Está Mal Lo Estamos Haciendo Más Un 6 Minutos Vamos A Tratar De Hacer Los Otros Igual En Ese Tiempo Puoi Cominciare Respondendo A Le Mie Domande Puedes Puedes Comenzar Respondiendo Ok A Mis Preguntas Ok Veramente la estaba solo indicando Realmente La estaba solo indicando Stavo Ok Realmente la estaba solo indicando No la toque lo juro No la toque Estas indicando mi apartamento Estai Indicando Il Mio Apartamento Uy Lo que sea Continuar Cosa Está Succedendo Qué Está Succediendo Qué Está Succediendo Perfecto Estavo Mangiando Zupa Oggi Estaba Comiendo Sopa Hoy Ok Estaba Comiendo Sopa Hoy Muy Bien Zipa Qué Está Succediendo Aquí Cosa Está Succediendo Qui Muy Il Mio Nemico Stava Bevendo Il Mio Succo D'aranja Vaya Es Malvadísimo Estaba Bebiendo Ok Bebendo Mi Jugo De Naranja Hombre Super Malvado Tu Nemigo Hombre Stavi Caminando Vicino A La Pista Stavas Caminando Ok Cerca De La Pista Algo Así Cerca A La Pista Cerca De La Pista Cerca Cerca De La Pista Ok Más o Menos Yo Estoy Estoy Construyendo Un Muro No Serás Tu Tron Ok Mal Si Estoy Caminando Nando Creo que Estaba Si Caminando Con M Si Caminando Ok Asia Fino Fino Alla Porta Si No Verso La Porta No Es Fino Hasta Cierto Es Que Polacce Me Confunde As Es Hasta Fino Es Hasta Verso La Porta Ok Vale 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 Quella Sera Stavamo Tutti Bevendo Te Verde Sera Esta Noche Ok Es Esa Noche Más Bien Dicho Esa Noche Estábamos Ok Todos Bebi Te Viendo Te Verde ¿Quién Rayos Bebe Te Verde Te Verde Lo Quiero Probar Pero Te Verde Verde Ok Está Construyendo De Te Como Tal Solo Son Te Negro Te Verde No Me Acuerdo Que Otros Los Demás Son Este Infusiones Ok Estano Construyendo Construyendo Una Nuova Plaza No Piazza Piazza Ok Una Nuova Pizza Stavo Mangiando Zuppa Oggi Stavo Mangiando Zuppa Oggi Muy Bien Perfetto Sto Sto Rispondendo Alla Tua Domanda Sto Rispondendo Alla Tua Demanda Domanda Perdón Siempre Se Me Olvida Sto Caminando Verso La Porta Caminando Verso La Porta Muy Bien Cosa Está Succedendo Qui Cosa Está Su Succedendo Qui Bien Más O Menos Veramente La Stavo Solo Indicando Veramente La Estaba Solo Indicando Juro Che No La To Perché Non Stai Rispondendo Perché Non Stai Rispondendo Perché No Chiero Sasi Il Mio Nemico Stava Bevendo Il Mio Succo D'arancia Il Mio Nemico Il Perdón Il Mio Nemico Il Mio Nemico Stava Bevendo Il Mio Succo D'arancia Bevendo Bevendo Come Il Mio Succo D'arancia Creo Che D'arancia Iba Junto Il Mio Nemico Stava Bevendo Il Mio Succo D'arancia Sì D'arancia Vale Latine Stanno Costruendo Una Nuova Piazza Stanno Costruendo Costruendo No sé si es Construendo Costruendo Una Nueva Piazza Bien Perfecto Ok Esto Caminando Verso La Puerta Hacia La Puerta Ok Perfecto Verso Es Hacia Verso Como Aquellos Que Riman En fin Vamos Ya son las 3 Perfecto Vamos bien Vamos bien de tiempo Vamos bien de todo Bastante fácil Sobre todo Porque ya hemos estado Repasando el día de ayer Estas Y Si pudieron la atención Y todo Pues Está muy 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 fácil Ok Estaba Piovendo Pioviendo Ok Lloviendo Esa tona No me la aprendo Ok Ok Que Esta Está Cocinando Bien Está siempre Lloviendo Está siempre Piovendo Bien Pure El caballo Está corriendo Pure También Incluso También El caballo Está corriendo Ok También El caballo Está Corriendo Así como Que Estoy Buscando Cercando Cercando Estoy buscando Mi llave Básicamente Chave Estoy Buscando Mi Llave La Chave Vendrá Siendo La Mía Chave Las Chaves Chave va con La Otra Por Que La Pongo Esa Aún Se Escribe Exactamente Igual Chave Ok Pero Dependiendo De Como Lo pongas Antes Si Es Llave O Llave Que Estás Cocinando Cosa Que Cosa Está Cucinando Aquí Está Abajo También Que Cosa Estás Trabajando Si Aquí Hubiera Sido Cocinando También Podría Ser Lo Mismo Están Durmiendo Su Leto Grande Están Durmiendo Ok Sobre Una Cama Grande En Una Cama Grande Su Es Sobre Por eso Siempre Lo pongo Sobre Pero Bueno Vamos A I Tre Fratelli Pagando Por Esto Muy Bien Están Dormiendo Su Leto Grande Están Dormiendo Su Leto Grande Muy Bien Anche Yo Sto Correndo Todavía Yo Estoy Corriendo También Estoy Corriendo Ah Estoy Corriendo También Yo Estoy Corriendo Se Me Olvida Yo No Lo Se Me Olvido Mia Sorella Está Pagando Mia Sorella Está Pagando Muy Bien Stiamo Nuotando Adesso Stiamo Otra Vez Lento Stiamo Nuotando Adesso Adesso Ok Ahora Muy Bien Sto Cercando La Mia Chiave Sto Cercando La Mia Chiave Muy Bien Cosa Está Cucinando Cosa Está Cucinando Muy Bien Est Est Stiamo Nuotando Adesso Muy Bien Stava Piovendo Stava Piovendo o sea, lloviendo Lui está pagando per questo Lui Lui está pagando por questo Muy bien Por questo Por el caballo está corriendo Por el caballo está corriendo Ok, también el caballo está corriendo Ok El bambino El bambino está dormiendo Ah, se me olvidó Todavía, ancora Ok Están dormiendo su letto grande Están durmiendo en una cama grande Ok Anche yo sto correndo También yo estoy corriendo Están las camiones Anche, ancora Tra, fra No me las aprendo No me las aprendo Tengo que repasar muchísimo esa unidad que básicamente todas esas son de la misma unidad Ok El bambino está Anche, ancora dormendo Muy bien Perfecto y nos falta solamente una unidad y nos falta solamente una unidad ya para terminar Espero que pueda terminar Si no Si no, ya valió Bueno Puedo terminar ¿Cosa está preparando? El detalle es ¿Cuánto me voy a tardar? ¿Qué estás preparando? Muy bien L'ingegnere stava tocando el motore El ingeniero Ok estaba tocando el motor Muy bien ¿Qué estás preparando? ¿Cosa está ahí preparando? Stavano includendo el paese intero Está van incluyendo al entero Intero Muy bien Lui está estudiando en biblioteca Está estudiando está fácil Estudiando en la biblioteca Perfecto Ok Está estudiando ahora Está estudiando de eso Ok Estavo tentando de nuotar Estaba intentando Tentando Intentando de nadar Tentando de nuotar ¿Cierto? Cuando es con R el D no se pone D Cierto 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 Mi estás tocando Me estás tocando Eso es mentira Estaba ¿No? Creo que se escribe así Estaba ¿No? O Erano Ok Includando Includando Il Paese Intero Bien I I Miei Uomini stanno Tentando Di Trovare Quello Mis hombres Suena Raro Si lo ves En El Mal Sentido Pero Pueden Ser Tu Trabajadores Pues Pero Bueno Están Están Intentando En Contrar Eso Ok En Co Intrar Vale Capisco Cosa Sta Tentando Di Fare Ok Capisco Cosa Sta Tentando Di Fare Ok Entiendo Che Sta Intentando Hacer Come Les Digo Cuando Es Infinitivo Infinitivo Se pone Di Cuando Es Esto En Vez De Se Pone Esta Esta Estoy Todo Nuevo Cuando Es Este Bueno Más O Más Más Poco A Poco Si Stiamo Preparando Nos Estamos Ok Preparando Ok Mi Stai Toccando Mi Stai Toccando Che Dije Que No Stavano Includendo Il Paese Intero Includendo Il Paese Intero Muy Bien Sta Sempre Studiando Sta Sempre Estudiando No Se Como Se Scribe Estudiando Ah Mira Si Se Scribe Si Cosa Stai Preparando Cosa Stai Preparando Sta Estudiando Adesso Mi Stai Toccando Mi Stai Toccando Toccando No Toccando Perfetto Stavo Tentando Di Nuotare Stava Tentando Di Nuotare Perfetto Cosa Stai Preparando Cosa Stai Preparando Muy Bien Stavo Tentando Di Nuotare Estaba Estaba Intentando Nader Perfecto Ya con eso Brásicamente Sería todo Ya me dirían Las orejas Pero bueno Vamos a continuar Ya para terminar Ya para Ahora si que Lo último Vamos a ver Quiero ver Si alguna de estas Tiene alguna nota No Al parecer Es arte Verbos En futuro Perfecto Es bastante interesante Y difícil a la vez Y objetos abstractos Arte También me interesa Bastante Son 7 6 Y 4 Ok Perfecto En 3 4 días Nos aviento Estas de aquí En 4 de hecho Nos aventaríamos Estas de aquí Así que bueno Nada más que decir Simplemente Que eso sería todo Y ya saben Si les gustó Si aprendieron algo nuevo Me gustaría que me regalaran Un buen like Se suscribirán Lo compartirán Y por supuesto Como no me dejen En los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que decen Y bueno Ahora si Eso será toda mi parte Y nos vemos En la próxima edición Y no olviden Sean felices Adiós